Pendiente, pendiente bien con esa gente Que crees que es tu pana porque te pela los dientes Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero anda con una mente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que habla ecológico y no cuide el ambiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo despierte Pierdese el tiempo acumulándole envidia En vez de estar mas pendiente de tu familia Mira como muere, nadie la auxilia Mientras tu prefieres todas las blancas linia Mucho, mucho pelo pero es pura cova Mucho, mucho anhelo de whisky con soda Mucho de reloj que usted se enrola Pendiente de su suelo y ya deja la moda Mucha fiesta, mucho party Mucho, mucho estilo y viaje que un safari Mucho sexo con everybody Tu quieres rasta party pero anhelas un Ferrari Y pendiente, pendiente bien con esa gente Que es mala influencia para nuestro adolescente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero no cuide el ambiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se pinta las manos pero no es inocente Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo despierte Juntos caminando descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte ya, deja de pelear Pintando tus manos nada has podido lograr Nada has podido lograr Mucha destrucción nos explotan a mi gente Muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente Alienación masiva, empresarios indiferentes Mucho para pocos y nada para el ambiente Y tú solo hablas de ti Exhibes prendas de vestir Leyes diseñadas para tu empresa proteger Las personas son humanas, no hay persona de papel Legislación aislada, leyes para quien Los pocos que más tienen les otorgas más poder Responsabilidad limitada Devastación justificada Hermano, ¿por qué los defiendes? Si tú eres igual a mí Juntos caminando descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte ya, deja de pelear Si pintando tus manos nada has podido lograr Nada has podido lograr Pendiente, pendiente, pendiente bien con esa gente Que venden a su patria por el Washington billete Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rata pero no cuide el ambiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se pintan las manos pero no es inocente Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo, despierte Y yo no entiendo por qué me intentas detener Si tú sabes que conmigo no vas a poder Nunca déjame quieto, déjame ser Que mientras tú gateas yo empiezo a correr Si está bien que tú me quieres vencer Pero pa' vencerme a mí te hace falta crecer Yo no compito, oye my friend Y si te gano a ti te gano es sin querer Despiértate pueblo que tienes el poder Defiende los izquierdos que es la rama del saber La zurda va a reprender Al que te busque obligar y el que busque someter Y si no, 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 no me entiendes my friend Debes indagar y debes leer Como yo, 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 que busco aprender Cuál es mi derecho y cuál es mi deber Así que párate, levántate de esa silla Ya está bien de colocar la otra mejilla Párate, que hay una luz que brilla Prefiero morir de pie que vivir de rodilla Pendiente, pendiente bien con esa gente Que venden a su patria por el Washington billete Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero no cuide el ambiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se pinta las manos pero no es inocente Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo despiertemente Pendiente, pendiente bien con ese es iranko ... ...